Derechito al vicio, somos RSSine y hoy vamos a estar viendo una nueva tanda de cartas, de cartas chinescas, de cartas argentinas, de cartas europeas y norteamericanas que llegaban por parte de Juvio a la Argentina. Obviamente son cartas no oficiales, son cartas que tienen diferentes traducciones, doble traducciones o directamente hechas en el país. Así que vayámonos derechito al vicio a ver qué grandes cartas podemos encontrar dentro de todas estas colecciones. Vamos a empezar por una de Juvio GX3, la caja Delfian Skull Dragon, que si bien es una imitación del 2011, este tipo de cartas, este tipo de cajas metalizadas de Juvio o las de Pokémon mismas que siempre les estamos mencionando en nuestros videos, suelen ser de buena calidad, de buen material y bastante resistentes. En la caja te dice que es, bueno, tiene un par de cositas, tiene acá la sinopsis de lo que es el juego original, del antiguo Egipto, de la primera saga, algunos acá logotipos de Yuper Deck, cositas así, como para identificarlas. Pero lo bueno es la enumeración, porque estas cajas de Juvio GX3, Juvio GX3, Juvio GX4, tenían latas y cada una de las latas tenían diferentes mini colecciones. Recuerden que en las versiones chinas tienen sus propias enumeraciones o para que no estés repitiendo cartas comprando la misma caja una y otra vez. Nos encontramos acá, por ejemplo, un Zyper Conduction Dinosaur. Me matan los nombres cambiados, pero bueno, tenías acá uno totalmente metalizado, con un fondito bastante copado, tipo dragón, con 3300 puntos de ataque y 1400 de defensa. Como verán, la calidad del material de la carta es muy copada. Seguida de... Una carta para fósiles, una trampita, una trampita loca para el maestro de las trampas. Tenemos acá otra trampa más, tenemos el Spill Slime, obviamente su nombre no es Spill Slimes. Tenemos un alienígena, uno de los aliens de fuego de 4 estrellas, tipo reptil, con 1600 puntos de ataque. Uno de los monstruos, Claudian, claro que sí, el pequeño de 200 puntos de vida. Tenemos acá a los Goblins de asalto, que estaban buenos. Nivel 4, tipo bestia guerrera, con 1300 puntos de ataque y un buen efecto. No entrada, no te permiten entrar a la cárcel, una trampa para no ir a visitar a nadie. Después tenemos un héroe elemental buenísimo, que de 3000 puntos de ataque tenías a este. Muy copado, tenemos acá uno de los trenes. Bueno, otro. Acá está mal puesto el nombre arriba, está mal puesto el nombre, pero el efecto abajo me parece que estaba bien. Tenemos otro de los Roides, otro de los Claudians. Nos encontramos otro, más, otro, más, más Claudians en este minimacito de Yuubayashi X3. Tenemos acá un Diamond Dust Cyclone, que también servía para los Claudians, para sus tokens. Teníamos un Cloud Monster Stone, claro que sí. Lucky Cloud, Rainstorm, todas cartas para los Claudians. Y tenemos una carta para los Gladiator Best. Una de sus cartas de equipamiento me parece que eran. Pero bueno, entonces nos encontramos con estas cartulis. ¿Qué te digo? La que más se destacó era el Mega Dinosaurio o a vos te gustó otro en especial. Así que comentanos. Vamos a estar viendo ahora. Tenemos una cajita. Esta caja, esta caja, es justo la que les quería mostrar. Esta que sale de Cybernetic Revolution, Saint 3D, si bien te pone el nombre de Saint 3D, tiene varias cartas de diferentes colecciones. Y, obviamente, tenemos acá atrás la sinopsis. Primero acá te muestra la sinopsis original de Yuubayashi. La primera, que había salido en los primeros starter decks. Después, cómo se juega, 32 cartas incluía, magias, trampas y monstruos. El logotipo de Yuubayashi X y era de Industria Argentina. Sí, este es el tipo de cartas de Industria Argentina que te queríamos compartir con ustedes. Vamos a ver qué. El material es acartonado, bastante sencillo, bastante copado. Pero sigue todas las reglas. Copia fielmente lo que es el contenido, la traducción y los efectos de las cartas originales. Vamos a ver qué nos encontraremos, varias cartas de los Elemental Heroes. Porque, además de estas cajas con diferentes personajes, venían también planchas. Hicieron planchas, hicieron sobrecitos. Los sobres los vamos a ver a continuación. Todos los de Industria Argentina, ¿qué te digo? Si hiciesen de Pokémon, estaría bárbaro. Después vamos a ver otra colección argentina que salió. Pero bueno, teníamos al Elemental Hero Goulage, al Armour Changer, Hero Barrier. Otro Sparkman, un Feather Shot para el Sparkman que salía en ese momento recién en el anime. Cyberblader, el Creador, que estaba bastante copado. Un Ohama Black, un Ohama Magic, Estonian Blast. B.E.S. Tetran, teníamos por acá los Ancient Year Golems. Que no tenemos ahora el paquete, pero también hicieron una copia de la industria argentina. De todo el deck de los Ancient Years, que estaba bastante copado. Hicieron sobrecitos también con las cartas de los Ancient Years. Tenemos al Horus de Black Flame Dragon nivel 8. Water Dragon. Otro Avian. Tenemos acá otro Willace. Y otro Ancient Year Golems. M.S. de Infinity. Tenemos a Allen Swarman, el V5x2. Todo esto en este paquetito. A veces las cartas variaban. A veces las cartas que tenías dentro de estos paquetes iban variando un poco. Pero todas, todas, todas pertenecían a la misma colección. Vamos a ver, vamos a ver uno de los sobres. Los sobres de industria argentina que salían. Tenemos acá los chinescos. Pero las argentinas las tenemos por acá. Nos encontramos primero lo que sí. Las cartas que metimos adentro, algunas, son de otras colecciones. Pero queríamos guardar los paquetitos porque, si bien son paquetes que no se parecen para nada en el material o en el formato a los sobres originales de Yu-Gi-Ohio. Tienen todo el contenido gráfico como para que te hagas una idea de que sí, es Yu-Gi-Ohio lo que estás comprando. Pero de una versión argentina. Tenemos acá entonces el paquete de Alma del Delista que tenía algunas cartas traducidas en español. Cartas, estas son de otra colección. Por ejemplo, tenemos Penumbra al Sol de Air Lady. Ultimate Baseball Kit. Tenemos acá al Anubishi. Tenemos al Maestro de Oz, Avisal Designator, Ninjutsu, Art of Decoy, Heavy Slum, Inferno Fire Blast de la carta del Red Ice. Vamos a ver si en el siguiente sobrecito tenemos Shadow of Infinity. Me gustan las gráficas de todos los sobres. De los sobres antiguos me encantan las gráficas. Y acá tenemos las cartas de este material de industria argentina. Que como verán, acartonadas pero con todo el contenido original adentro. Tenemos Gift of the Martyr por acá. Grass Phantom también. Armet Dragon LV3. El Rey de los Skull Servants. Tenemos Chain Tracer. Tenkabito Jien. Acá tenemos otra de las cartas que forma parte del Lord de los Ex-Samurais. Generation Chief. Diddy Guy. Estonian Polymer. Ancient Gear Soldier. Estaba bastante copado con 1300 puntitos de ataque. Pero servía para tu masito de Ancient Gear. Un Goblin falso. Feather Wind. Nivel arriba. Attack Reflector Unit. Y el Ojo del Gorgon. Todas estas. Algunas están en inglés y otras están en español. La traducción. Vamos a guardar acá. Otros paquetes que tenían eran los del Duelist Packs. Teníamos acá con varios personajes. ¿Qué cartas guardamos adentro? Porque hicieron estos. Hicieron el de Jaden. Hicieron el de Chaz. Pero las cartas más o menos iban siendo laterales. La primer colección. Acá metimos cartas de elementales de otra tanda de cartas. Pero más o menos te encontrabas varios héroes elementales en esta colección argentina. A ver. Acá metimos un Armed Dragon. Pero justamente. Acá vamos a ver otras cajitas que sí también se imprimieron en Argentina. Acá tenemos. Dicen Starter Deck Yugi. Te aparece un Joy. Nos gustan mucho las gráficas. Sin importar si son originales o chinas. O sencillas. O de varias colecciones. O Woodlegs. Pero siempre nos encantan. Y esto es lo que queremos comentarles. Si bien teníamos el paquete de Chaz. O teníamos los primeros sobres. Con todas las nuevas cartas de la temporada de Yu-Gi-Oh! GX. Que recién se estaba emitiendo en la televisión. Acá latinoamericana. Por el canal Nickelodeon. O por ZTV en Argentina. La segunda tanda de cartas que imprimieron acá en Argentina. Ya eran las cartas clásicas. Que habíamos visto en colecciones anteriores. Pero ya no tenían una... ¿Cómo se dice? Ya no tenía una... Ah, no nos sale la palabra. Espera, no nos sale la palabra. Vamos a tener que ir y buscar en el diccionario. Pero ya no tenía una... ¡Ah! No nos sale. Tendríamos que haber comido más sopa de letras. Para poder decirlo. Pero bueno. No había una continuidad. No había una continuidad de las colecciones. Sino que iban a sacar cartas. Acá tenemos dos cajitas. Ya van a ver. Con las grandes cartas que nos encontramos en las primeras tandas de Yu-Gi-Oh! Como verán. Es el mismo material que el anterior. Pero tenemos cartas como Black Cool Dragon. Humanity Warped Drake. A Soa. A Perfectly Ultimate Great Mod. A Metal Soa. A Phoebe and Beast. Ultimate Obedien Finn. Blue Eyes Wide Dragon. Que está genial. Lord of D. The Inexperience Spice. Acá tenemos algunas cartas del Structed Deck de Kaiba. Directamente. Como Kamori Dragon. Sword Talker. Obre of the Black Shadow. Master and Expert. The Treasure Golem. Todas juntitas. Todas juntitas. Y si vos comprabas otro paquete parecido a estos. Con diferentes. Tenían diferentes portadas. Te ibas a encontrar con las mismas cartas. A ver si sucede lo mismo con esta cajita. A ver. Acá tenemos otras más que salían en el Deck de Kaiba. Tenemos a Hino Kawusuchi. Monster Creature. Jinso. Bueno. Jinso está copado. Three Hornets Dragon también. Ruran. Fisura. The Last Warrior from another planet. Seijaryu. Call of the Haunted. El Dragón al Lado de Ra. Acá teníamos los tres dioses egipcios. Claro que sí. Teníamos. Amazones Arkers. Mask of Dispills. El XY. Fujio Ritchie. Que era complicado invocar a Fujio Ritchie. Necesitabas otro monstruo de. Que tenía dos sacrificios para meterlo en el campo. Una cosa rara. Pero no valía la pena tenerlo en el campo. XYZ. Un Exodia sí. Porque sacaron varias versiones de Exodia acá. Nuestros amigos diseñadores. Imperial Order. Gate Guardian. Y Giosan Ryu. Monstruos clásicos de las primeras colecciones de Yu-Gi-Oh. Todas en estos paquetitos. Entonces. Ojo con esto. No podías comprar más de una caja de estos estilos. Porque sabías que se te iban a venir las cartas repetidas. Y acá vamos con. Otro paquete argentino. Y claro que sí. Claro que sí. Este te digo. Tiene cierta. Hicieron. Tiene cierta maraña. Cierta maraña para no decirte que son cartas de Yu-Gi-Oh. Pero sí para decirte que podés jugar con ellas. Incluso mirá. Las nombran. Trading Card. Game Buster. Help for GX Dex. Special Edition. Este era el número 12 de 12. 12 cajitas mandaron a hacer durante un añito. Bastante copado. Te muestra acá el costado que todos los secretos de cómo usar las más poderosas cartas de los juegos de trading card que llegan a Latinoamérica. Aprenderás a usar poderosos monstruos, magias avanzadas y trampas fabulosas. Te acercamos nuevas traducciones de las más recientes cartas lanzadas al mercado. En esta ocasión 360 cartas por su efectividad en los mejores torneos. Acá te doy cuenta que las colecciones eran 12 cajas de 32 fichas que salían bimestralmente y que podías usarlas en torneos de práctica y en juegos no oficiales. Es decir, todo esto para poder hacer cartas que no son cartas subió, guiño guiño, pero que te pueden servir para jugar con tus amigos. Lo cual está bastante bien, era como el siguiente paso. Lo que sí, los diseños, los diseños de las cartas eran originales por así decirlo, por no decir que era distinto. Vamos a ver entonces que tenemos acá el marco cambiado, tenemos algunas cosas, las estrellas movidas de lugar, los nombres arriba y abajo una mini traducción que en varios casos se comía el efecto completo o en otros si te llegaban a traducir por completo el efecto. Pero ¿te servía para jugar? Claro que sí. Tenemos entonces al Barrier Stature of Inferno, nos vamos a acercar un poco más. ¡Kosaki! ¡El Científico Loco de las Fusiones! Lo ocupado de esta colección argentina, que lamentablemente solamente conseguimos este paquete de los doces, es que todas las cartas y todas las cajitas tenían diferentes cartas. Entonces vos te podías hacer una gran colección de 360 cartas y comprar la caja que vos quisieras repetir para tener una repetida de tu misma carta. Vamos a ver si nos da el tiempo para ver más sobrecitos, vamos a echarle sobrecitos de lluvio, vamos a ver algunas chinescas y con esto cerramos esta parte. Después vamos a ver más cartas, todavía tenemos más cajas de lluvio para ver. Por ejemplo, esta versión chinesca del Dark Crisis, obviamente tenían cartas que variaban según el sobrecito, según la colección chinesca. Tenemos acá por ejemplo algunos guardianes, que teníamos todos brillantes. En estas que venían con un llavero de Kaiba o de algunos personajes de Yugi, nos encontramos este tipo de material, este tipo de traducción que lo vimos anteriormente. Tenemos acá al Armored Dragon, no, al Barrel Dragon me parece, pero con su imagen original. Que son cañones, son cañones de verdad, no los cañones cambiados. Pero con muchos puntos de... ahí, con muchas estrellitas cambiadas. Tenemos un Chain Break que también tiene estrellas. Tenemos una carta, una carta de cómo se llama, de magia, también con estrellas. Ahí como que la pifiaban un poquito, pero igual, estaban buenos los monstruos. Teníamos acá un Seisharyu. Gente oprimida, claro que sí. Tenemos también otra carta de trampa y este que estaba buenísimo. Este que estaba bueno para el deck de los zombies con 2400 puntos de ataque. A ver qué más. Tenemos otro sobrecito parecido. Que teníamos cartas como... The Fierce of Snowstorm. Tenemos acá la llamada del dragón. Tenemos al Guerrero Beta y al Guerrero Alpha. Nos faltaba gama solamente en esta colección o nos había salido en otro tipo, en otro material de cartas. Después hicieron también una Crisis Oscura, GX. Ahí un diseño propio para Latinoamérica, dice directamente. Que nos encontramos con cartas de Yugi y de Kaiba directamente. El Soldado Gigante de Piedra. Ahí brillante. La Jean. Cosi Cosi. Al Hieraco Esfinge, lo tenemos acá. Y al Majugarse. Que tuvo varias reimpresiones, varias reversiones más poderosas. Después tenemos uno. Un paquetito de Metal Riders. Que en un principio habían cartas de Metal Riders. Pero que en su interior... Va, sobres de Metal Riders. Pero en su interior tenían cartas del mazo de Yugi. Imaginátelo. Imaginátelo. Tuvimos que comprar varias para darnos cuenta. Pero sí. A ver. Acá guardamos dos dragones blancos de ojos azules de diferentes materiales. Uno con buena traducción en español. Y otro que le metió la mano derecha del prohibido. O sea. No se fijaron en eso. Pero está bastante bien. Volvemos con otro de los sobrecitos del 2012. Pero de Faro Servant. Con el Salmón Extinto. El Salmón que utilizaba el duelista. Que peleaba contra Joey en Ciudad Batalla. Con 2400 puntos de ataque, me parece. Tenemos acá. Este. Que tenía puntos de ataque y puntos de defensa. Dependiendo de cuántas cartas tengas en tu mano. Y tenemos ahí este Dragón de Unión. El Dragón de Unión que tenía 2000 puntitos de ataque. Bastante copado. Y por último. Otra más de esta tanda de cartas. De esta tanda de sobrecitos. Que estos sí. Son de los materiales sobrecitos. Varios. Nos tenemos al Guerrero Elfo. Tenemos a una de las bestias fusionables de Yugi. Tenemos una trampa de ahí. De trampa. Del huello. Va del hoyo. A la rata gigante. Un espíritu de trueno. No me acuerdo el nombre ahora original. Tenemos al Triceratops Oscuro. Que este mes salía. Este sí salía en Metal Rider. Me parece. Tenemos al Dark Master. Acá tenemos otro de los rediseños que hicieron de Exodia. Una carta de ritual que estaba bastante bueno. Estaba bueno. Tenía 2550 puntos. Pero ustedes ya saben que los rituales en un principio. Invocar rituales era como que no sabías si te rendía o no. Tener que tener la carta mágica. Y el monstruo en la mano justo para poder hacerlo más los sacrificios. Era como no sabías si valía tanto la pena. O invocabas un Dragon Blanco con Azul y directamente. Y un Gel Poemer que utilizaba Bakura. ¿Bakura utilizaba el Gel Poemer? Sí. En las finales de Ciudad Batallas. Pero bueno. Entonces. Con esto terminamos esta tanda de cartas chinescas. Cartas Argentinas. Ediciones que solamente podías encontrar en este lado del mundito. Somos R-Cine y nos vamos bien derechito al vicio. Muchas gracias por seguirnos. Por acompañarnos. Por ser parte del canal y comentarnos siempre. Y nos vemos en la próxima ocasión. Buena semana. Buenas Pascuas. Y buen duelo. Siempre.